Estos son los 7 errores del cabello que te hacen lucir 10 años mayor, ya que endurecen tus acciones y dan un aspecto descuidado. Ojo, varios son tintes y peinados que son muy comunes. Hola, esto es Javier Adelien y para el video de hoy voy a hacer tu pitonizo y peluquero. Así que prepárate que estos son los 7 errores que te hacen ver mayor. Tintes oscuros. Negros tus cabellos cubrían tu cuerpo. Las tonalidades muy oscuras, llegando casi al color negro, no son muy favorecedoras para el rostro, pues acentúan aún más los rasgos pronunciados y destacan las líneas de expresión. Lo ideal es inclinarse por castaños claros, dos tonos más abajo del pelo normal, para armonizar las facciones e iluminar la cara. Si el cabello es el marco de la cara, entonces evita enmarcarlos en colores oscuros. Pero eras a mí, a quien mirabas. Freeze y puntas abiertas. Una cabellera con orzuela, puntas florecidas, horquillas, horquetillas, ligereza y opacidad es un error de cabello que te hace ver mayor y envejecida. Recuerda, tu melena habla mucho de tu salud. Por esta razón es necesario cortarte el cabello regularmente y aplicar tratamientos hidratantes cada semana para tener un resultado manejable, radiante y con movimiento. Un cabello medio y abundante es muchísimo mejor que uno largo y escaso en las puntas. Tonos platinados. El tinte gris o platinado puede ser todo un acierto o todo un error de cabello que te haga ver muchísimo mayor. ¿Por qué? Esta gama de color se relaciona con la vejez, pero si tienes muchas canas te puede ayudar a disimularlas. En cualquier caso, para no verte tan grande, puedes apostar por tonos plateados, ligeramente rubios y ondas sueltas que suavicen el look. Y si deseas, puedes ir a ver el video de grainy hair o cabello de abuelita que te dejaré acá en la pintaña. Crepes y peinados muy altos. Ten mucho cuidado con los peinados altos. Son un arma de doble film. Algunos crean un efecto lifting por la estilización del rostro, pero los que tienen tu pelo y cardados exagerados te hacen ver mayor y aseñoreada. La solución. Opta por un hairstyle más romántico, fresco y desenfadado, con accesorios. Evita usar esos tumores de pelo que se usaban como en la película de vaselina. Recogidos y pulidos. Ya que estamos tocando el tema de los peinados, hay uno que encabeza la lista de los errores de cabello que te hacen ver mayor. Los recogidos o moños muy pulidos nos referimos a aquellos que no tienen ni un pelito por fuera y estiran tanto la piel como el cabello, hasta que te hacen ver tus ojos más chiquitos y asinados. Esto enfatiza todas las arruguitas de la frente y lleva la atención a las áreas que menos favorecen. Descartado. Ultralacio. Se trata de un lacio 100% impecable, que no siempre es muy rejuvenecedor. Y menos después de los 40. Al contrario, los ángulos rectos endurecen la cara y pasan a primer plano las imperfecciones, las bolsas de los ojos y los signos de la edad. Tatúate esto en la mente. Las ondas ligeras son la mejor opción para restar años a tu vida. Rubios. Los rubios erizos que entran en la gama de platinados son un gran error de cabello que te hacen ver mayor. En primer caso, los famosos ash plunder pueden crear un efecto de canas que no tienes. Procura usar iluminaciones doradas sin mucho contraste. Por otra parte, los tonos dorados, miel y mantequilla. Un color dorado claro. Aportan una dulzura a tu rostro y hasta dan un efecto de piel saludable. El tip es quedarse con los dorados y sus tonos rubios que te sienten bien a tu tono de piel. Casi tiran tu amarillo. Diez años más o diez años menos se diferencia por la actitud con que afrontes tu día a día. Y a veces es mucho más importante la personalidad que cualquier crema antiedad o corte que luzcas. Si vas a usar un gato muerto atropellado en tu cabeza, lúcelo con seguridad. Que tu luz ilumine todo. 100% actitud. ¡Cállate la boca, Javier! Recuerda que la mejor imagen es la que mejor se adapta a ti. No olvides suscribirte a mi canal, darle una me gusteada y después de hacer todo eso, haganle caso a la señora Antonia. Os convido a ver el canal de YouTube de Javier Atelier. Y me encanta con ma pantina y alguna a ver un patrón. Mira cómo brilla mi merena, pongo un beso y un saludo. Ese día... Hasta luego Javier... Me voy de aquí, tal vez yo vuelva mañana.